Música Bueno, 3 de Enero yo estoy acá en lo de mi amigo Mario Viendo las embarcaciones que tiene, es impresionante acá en la General Paz Pero Mario está haciendo algo para mí un tanto inusual Fíjense las cosas que hay por acá A ver, a ver, miren, la avenida General Paz Y Mario está cortando tomates Sí, sí, sí ¿Cómo andás Mario? Sí, no, te voy a cortar unos tomates Vos estás en otra cosa que la comida, mirá No, mirá tomates Plantación propia Qué increíble Pero qué, lo sembraste vos, cómo es el tema Y lo que pasa es que mi hermano es ingeniero Y se ve que se dedica a los plantines de tomates Me trajo y yo los planté Mirá vos Así que ahora a repartirle a la gente que sabe preparar comida Bueno, dale, bárbaro, ahí vemos los tomates que está sacando Hermoso Ya saqué unos cuantos Bueno, vamos a ver si hacemos algún tomatito relleno con pescado Ojalá ¿Vamos para la cocina? Sí, señor Bueno, Mario, que tengas un buen año de trabajo Igual, igual, un cariño grande como siempre Siempre voy atrás de las cosas que quiero Esas cosas me arrancan cuando yo menos puedo No tengo un arma, llevo poco dinero Pero tengo dinero Bueno, hoy 3 de enero estuve hace un rato con mi amigo Mario Me traje unos tomates espectaculares Que él mismo cultivó y cosechó Y yo tuve la suerte de traerme uno Pero hoy lo que vamos a hacer Son unas piedras Gratinadas Con una salsa ácida de tomates Y queso azul Si me seguís Vas a ver esta receta Que es realmente impresionante Bueno, lo que vamos a hacer ahora es Cortar el tomate Así Para cubetearlo bien finito Y hacer una salsa Fijate lo que es El sabor De este tomate Yo me comí Uno hace un ratito En un sándwich Vamos a Hacer lo siguiente Le vamos a quitar Las semillas Ahí Vamos a cortarlo Lo más fino posible Porque tiene que ser muy chiquitito Ahí Así Vamos con este otro Le quitamos las semillas Es increíble El tomate fresco La verdad que Mario Te super agradezco Se siente un aroma Que bueno La verdad Yo voy a seguir pellizcando Mmm Riquísimo Cambia mucho Pero realmente El sabor De un tomate fresco A un tomate De origen Prácticamente Digámoslo así Industrializado Ahí A ver Para la cantidad De vieras Que tenemos Vamos a poner Uno más Quitamos semillas Nuevamente A estos Ahí está Lo que voy a hacer Es agregar Aceite de oliva Ahí En un recipiente Voy A pasar Primero Me olvidaba Un dientito De ajo Picado Fino Así Porque la cocina Por convección Levanta Muchísima temperatura Es muy rápida Es más rápido Que lo que prácticamente Es el fuego directo Picamos Bien finito Esto es algo Realmente Sabrosísimo Si tenés la posibilidad De hacerlo No hace falta Tener un tomate Recién cosechado Si conseguís Muchísimo mejor Ajito Mira Ahí Ahí estamos Le vamos a dar Fuego O sea Temperatura No fuego Vas a ver Qué rápido Sube la temperatura Ahí empieza A crujir El ajo Mirá Ahí está Vamos a pasar El tomate Ahí está Bueno Estoy agregando Las vieiras Directamente A la parrilla Fíjate Lo que estoy haciendo Acá Ya tengo La salsa De tomates O sea Los tomatitos Ya confitados Con aceite Oliva Y ajo Sentí Como empiezan A crujir Ahí Hay unos Compañeritos Soy De mi hija Que no comen Pescado Y van a comer Un poco De carne Así que Por este costado Tenemos Bife De chorizo Y unas morcillitas Pero bueno Al margen De todo También es rico Bueno Ahora sí Le vamos a poner Nuestros tomatitos Ahí Vos te preguntarás Cómo las vamos a gratinar Ahora las vamos a tapar Con una fuente Le vamos a agregar Queso azul Tomate gratinado Con queso azul Esto queda Riquísimo No rico Riquísimo Un buen vino Y vamos a disfrutar Así que A mi amigo Mario Lamento que no esté acá Conmigo Que realmente Lo invité No pudo venir Tenía que estar con su familia Y una salida familiar Si no La verdad Que vamos a estar juntos Compartiendo Esta preparación Que realmente Queda Exquisita Bueno Una vez que colocamos Todo Lo que voy a hacer ahora Para aprovechar El calor envolvente Lo voy a tapar Justo tengo un recipiente Una paellera Que cubre todo Le podemos agregar También si queremos Unas bracitas arriba Pero en este caso No va a ser No va a ser necesario Porque el fuego Está bastante Bastante bien Ahí estamos Esperamos un ratito Y las vamos a probar Bueno Vamos a sacar ahora Uy Miren como se gratinaron Que bárbaras Que fueron quedando Voy a sacar A ver Esta chiquitita Vamos a arrancar por acá A ver A ver Como está Quema Pero con cuidado Bueno Vamos a probar Nuestra vieira Gratinada Con tomate fresco Crema Como la gran flauta Porque está recién salida De la parrilla Pero la voy a acompañar Con un campani Bien fresquito Para suavizar La quemadura Muy bueno Amigos de Pescando Sabores Los espero Dios mediante La próxima semana Con una nueva receta Hoy Mucho calor 3 de enero Nos estamos viendo Buen año para todos Todos los miran Y nadie Hace nada Hablan Hablan Y hablan No buscan amor No quieren perdón Están esperando Que llegue algún Dios Que le llene Con esa anestesia El dolor De su alma No buscan amor Ni siquiera No buscan amor No buscan amor ¡Gracias!